Durante el fin de semana se realizaron cortes en diferentes puntos del macrocentro de la ciudad de Mar del Plata. Hay uno solo que se mantiene y es en Luro, Hipólito Yrigoyen. Frente al Palacio Municipal está nuestro móvil. Allí se encuentra Javier Germinario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal Martín y Yamila? Buenas tardes también para ustedes. Como bien lo decían, durante el transcurso del fin de semana hubo varias manifestaciones. Las primeras se dedicaron a la puerta de la Jefatura Departamental, también a la Administración de las Avenidas Luro e Independencia. Y una, en el lugar donde estamos ubicados nosotros, en el acceso principal al Palacio Municipal. Esta es la que se sostiene y está protagonizada por el Sindicato de Conductores de Taxis y Remises de la Ciudad. Una organización que se ha ido generando con chuferes que se diferencian de las otras entidades que agremian a los taxistas de Mar del Plata. Y que se han planteado que no podía haber un plazo para el duelo, que no podía ponerse un tiempo de finalización como si lo ha dado el otro gremio. Que a las 24 horas de producirse el homicidio decidieron levantar sus medidas de fuerza y por eso se continúan manifestando en este lugar. Javier, muchas veces los cortes se levantan tras el sepelio, la despedida de los restos. Sin embargo, esto hasta el momento no fue así. Es como vos lo decís, el supertac tomó como un horario estimado en las 19, en la hora 20 del día de ayer. En coincidencia con el momento en que se cerraba la sala velatoria, allí en la avenida Sancito Peralta Ramos. De hecho, faltaba un trámite a esa hora que fue resuelto recién esta mañana por la fiscalía a cargo de la investigación. Y que tenía que ver con un deseo muy particular de la familia de la víctima. Ninguna de esas circunstancias significó para los choferes de Sumatra un dato importante para levantar la medida. Y hay una serie de reivindicaciones de planteos que ellos quieren seguir haciendo y por los cuales todavía se mantienen en este lugar. Walter Buda es el principal referente de Sumatra y quiero preguntarle justamente eso. ¿Por qué deciden mantener la manifestación aquí en la aparición municipal? Bueno, hoy vamos a hablar, digamos, e invitar a la gente que es importante como es el tema de la actividad. Decirte que nosotros, el paro, ya lo levantamos al momento de que el compañero Mario viera a su ciudad, digamos, a Salta Madorada. Y bueno, como siempre lo hemos hecho en una tradición histórica que tenemos los trabajadores fascistas, no veíamos nosotros de que esto no tenía por qué romperse esta tradición nuestra. Y bueno, aquellos que no lo consideran así han tomado una determinación equivocada. Nuestra historia no se puede romper, no se puede manchar. Nosotros lo hemos hecho siempre. Yo tengo 25 años en la actividad y bueno, a mí me enseñaron esto, yo aprendí de esto y lo voy a seguir hasta el tiempo. Es una señal de que deben hacer falta algunas cosas que ustedes consideran que todavía no están. ¿Cuáles son esas soluciones, esas respuestas o esas demandas que requieren que ustedes permanezcan en este lugar todavía? No, bueno, la demanda es que puntualmente no hemos sido recibidos por nadie de la municipalidad. Nadie se ha personado acá hace dos noches que estamos acá. El secretario Manino le ha planteado que venga a hablar con los trabajadores que estaban reunidos en la asamblea y no lo ha hecho. Porque supuestamente no estaban dadas las garantías. Nosotros le dimos todas las garantías para que venga, que no tuviera miedo, que los compañeros lo único que querían era charlar con él, preguntarle, plantearle todas las necesidades que necesitaban. Pero que lamentablemente hoy por hoy estamos sufriendo, ¿no? Muchísimas cosas y este hecho que ha ocurrido Mario, ya lo venimos en los últimos 14 meses y hemos salido de otros casos, compañeros. Los investigadores y la policía centran el principal resultado de su trabajo en haber detenido a una persona y en que estén buscando a un prófugo, se podría decir, semi-identificado. Para ustedes eso tampoco es suficiente pensar en necesidades de prevención de hechos similares. Sí, lo que pasa es que dentro del secreto del sumario uno siempre presupone de que está resuelto el caso y el caso no está resuelto hasta que se haga verdaderamente justicia, que los culpables vayan y paguen las consecuencias de haber hecho lo que hicieron, destruir la vida de nuestro compañero y hoy de toda la familia. Bueno, nosotros cuando veamos que estas personas quedan juzgadas y estén donde tienen que estar, ahí vamos a entender de que se hizo justicia, ¿no? Un Buda muy amable, ¿eh? Bueno, yo quería agradecer primero a la familia, un abrazo para ellos, saben que cuentan con nosotros para lo que sea, para lo que necesiten y después agradecer a la CIP Autónoma, a los compañeros remiseros autohorgerales que también se llegaron y a la UTA también que cortó su servicio siendo solidario con nosotros en este reclamo justo, ¿no? Y bueno, por el homenaje a nuestro compañero Riera vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando y por otros compañeros también, Cufres, Parodi, Sol, Coy, que perdieron la vida en un hecho delictivo como este. Mucha amiga Martín, la palabra de vuelta de la UTA, entonces, es el secretario general del Sumatra. Si se fijan aquí frente al Palacio Municipal, la avenida sigue cortada desde La Rioja hasta la calle Mitre, aquí habrá una radio abierta en algunos minutos nada más, hay cinco que ha habido gomas que se incineraron frente al Palacio Municipal y que ha habido una manifestación que, como dicen los conductores, se va a sostener hasta que haya un establecimiento definitivo de este caso y hasta que se puedan prevenir hechos similares. Bien, Javier, vale aclarar para que la gente sepa que hay servicio de taxis porque este es solo un grupo que ha decidido quedarse en el lugar y también, atención, con la circulación vehicular porque está cortado el tránsito frente al municipio y se va a extender por tiempo indeterminado. Es así, Yamila, los colectivos no llegan hasta el lugar donde estamos nosotros y no llegan ni siquiera hasta la avenida Independencia. Los que vienen desde el oeste por Luro cambian su sentido, su recorrido en la calle Salta, toman San Martín y recorren por San Martín hasta la calle Mitre. Los que vienen por Independencia habitualmente doblan por Luro hacia la costa, continúan por Independencia hasta la calle Nueva de Estudio y por así recién vuelven a tomar la avenida Luro pasando la calle San Luis. Es mucho más complejo el tránsito en estas calles interiores, la 25 de mayo, la 9 de julio, San Martín y Rivadavia, y también en las transversales, en Catamarca, en La Rioja, el sur se ha cortado por Irigoyen antes de llegar a San Martín y recién se retoma con normalidad o está abierta la circulación del otro lado de la calle Mitre. Perfecto Javier, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.